Estoy reflexionando sobre el gobierno, sobre la estructura del gobierno en estos momentos. Efectivamente, confirmé que Inma Sanz va a ser, en este caso voy a ser alcaldesa, a partir del 17 de junio. Lo que le puedo decir es que va a ser un gobierno sin duda eficaz, un gobierno que es consciente de los retos que tenemos por delante, un gobierno que tiene que ser ágil en la toma de decisiones y en la ejecución de esas decisiones y, por tanto, que va a ser un gobierno que va a estar al servicio de Madrid y de los maileños. En estos momentos estoy planteando la estructura del gobierno, viendo las diferentes áreas de gobierno, la estructura de direcciones generales que tiene y pensando, por supuesto, en las mejores personas para poder ocupar esas áreas de gobierno, así como las mejores personas para cada uno de los distritos que también tiene una importancia capital en la ciudad de Madrid. Pero va a ser un gobierno ágil, va a ser un gobierno eficaz, con una estructura adecuada a los tiempos que corren en estos momentos y sobre la que le estoy dando los retoques finales.